Hola, ¿qué tal? Violines principiantes, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todo vaya bien. El día de hoy vamos a aprender a agilizar nuestros dedos de la mano izquierda. Recuerden, hay que ser muy pacientes para aprender a tocar violines de los instrumentos más difíciles. Entonces, vamos a comenzar primero con nuestra mano derecha, con el arco. Tenemos que hacer movimientos muy suaves. Recuerden cómo se agarra el arco. Aquí está la posición, no así, no así, no así. Esta es la posición correcta. Y si se dan cuenta, está suave. Miren, ni siquiera se ve como firmeza. Tiene que estar muy suave su mano. Ahí está, suave, para que con el peso de la mano, ustedes puedan llevar bien un arco. Y que no suene así. ¿Sale? No se necesita apretar. Entonces, recuerden eso. Ahora, otra cosa. El meñique tiene que estar aquí, en curvita. ¿Por qué? Porque es el que nos da el contrapeso. Miren. ¿Ya vieron? Y ni siquiera es apretarle duro, es inercia, así, solito. ¿Ya vieron? No cansa, no nada. En cambio, si ustedes ponen duro, les va a lastimar y les va a doler demasiado. Entonces, vamos a ver. Yo voy a hacer cuatro tiempos en pura cuerda de la. ¿Sale? Con puro arco. Cuerda de la suelta. Un, dos, y. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Otra vez. Miren, revisen que el arco vaya a chueco. Vaya a derecho, perdón. ¿Por qué? Porque si ustedes echan para atrás su brazo. Miren. Tantito echan para atrás su brazo o muy para adelante, se les va a ir chueco. Entonces, es un punto medio. Les recomiendo que estén enfrente de un espejo. Ahí ustedes van viendo. Si se va chueco, por ejemplo, si lo hacemos chueco, ustedes vayan ahí tratando de que caiga derecho. ¿Sale? Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, tres, cuatro. Un, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahí está. Van a hacerlo durante tres minutos este ejercicio. ¿Sale? Tres minutos de cuatro tiempos en todo el arco. Por favor, traten de ocuparlo todo el arco. De talón a punta. ¿Sale? Después de que hagan eso, vamos a hacer otros ritmos. A la mitad del arco. ¿Sale? Vamos a hacer pepe rapidito. ¿Ok? Recuerden, doble corchea, cuatro dieciséisavos y un silencio de negra. Entonces sería pepe rapidito. Como ya lo hemos visto en otras clases. Así vamos a hacerlo, a decirlo para que no se nos olvide. ¿Sale? Pepe rapidito. Y otra vez. Pepe rapidito. Y otra vez. Pepe rapidito. El silencio va a ser una pequeña pausa para que ustedes otra vez vuelvan a acomodarse y empezar con el pepe rapidito. Fíjense. Vamos a hacerlo. Mitad del arco. ¿Sale? Vamos a hacer tres. Y. Y otra vez. Esto es para crear movimiento acá. ¿Sale? Son tres partes. Recuerden. Vean cómo se mueve el brazo. Entonces no es tan así. Esto está mal. Suave. Muñeca. ¿Vieron? Entonces va a ser. Pepe rapidito. Pepe rapidito. Pepe rapidito. Pepe rapidito. ¿Ok? Este ejercicio también lo van a hacer tres minutos. Tres minutos. Pepe rapidito. Y luego vamos a quitar ya el silencio. Nada más vamos a hacer. Pepe rapidito. Pepe. Fíjense. Acentúen el primer tiempo. Pepe rapidito. Pepe rapidito. Pepe rapidito. Pepe rapidito. Traten de usar metrónomo para que ustedes no se distraigan en contar con el pie. Escuchen el metrónomo. Pepe rapidito. ¿Ok? Ahora ejercicios de mano izquierda. Esta clase de hoy nada más va a ser para que ustedes mejoren su técnica. ¿Sale? Fíjense. Mano izquierda. Vamos a hacer. La. Si. Do. Re. Vamos a acomodar el mi. Bien abierto. Sin quitar los dedos. ¿Vieron? Llegando al mi. Re. Mi. Re. Mi. Re. Do. Si. La. ¿Ok? La. Si. Do. Re. Mi. Re. Mi. Re. Mi. Re. Do. Si. La. Otra vez repito. Vean como acomodan los dedos. Mi. Re. 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 Si. La. Y otra vez. Y. Doble corchea. Mi. Re. Re. Do. Si. La. Otra vez. Y. No quiten los dedos. Otra vez. Última. Subimos un tiempo. Suba la velocidad. Última vez. Sale. Recuerden también aquí su mano izquierda. Tenerla bien derechita. Si hacen esto va a costar trabajo. Miren. Y no van a llegar. Tampoco la pongan así porque menos van a llegar. Un punto medio. Sale. Fíjense como llegamos aquí. Hasta donde llegamos. Ya no puedo estirar mi dedo. En cambio si ponemos una mano bien. ¿Ya vieron? Hasta acá pude llegar. Entonces bien derechita suban aquí. Traten de quedarse más tiempo en el mi re, mi re, mi re, mi re, mi re, mi re, dos y la. Vamos a hacerlo así. ¿Vieron? La, si, do, re, mi 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 re, dos y la. Y otra vez. La, si, do, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, dos y la Arco aquí Puro pepe Ya vimos hace rato el ejercicio Pepe, rapidito, pepe, rapidito Entonces van a hacer puro pepe Pepe, 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 pepe ¿Ok? Bien, si tienen alguna duda escriban en los comentarios Y espero que me manden sus videos para revisar su avance Muchas gracias, mi nombre es Vanita Vira Y nos vemos hasta la próxima